La región de Antofagasta desarrollará una estrategia minera acompañada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en un acuerdo firmado por BHP, Codelco, SQM, KGHM, Free Pork McMoran, Albert Marley y Glencoe. La tarea es generar un instrumento de planificación de cara al futuro, por lo que se estima que expertos de la OSD visiten la región en octubre próximo para repetir en marzo o abril de 2023 y cerrar el trabajo de un año en julio o agosto. Si todo resulta según lo esperado, la Estrategia Regional de Minería de la Región de Antofagasta 2023-2033 será una de las pocas estrategias subnacionales sobre minería en América Latina. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.